la necesidad de efectuar un pacto o contrato se imponía a sus ojos como la garantía necesaria para la conformación de un orden en el que rigiera una ley común. A diferencia de otros contextualistas como Hobbes o Locke, que suponían un estado natural en el que no había ley común y luego, como resultado del pacto, la emergencia de una sociedad civil, el filósofo francés Rousseau sostenía que el estado natural en el que la sociedad era una buena idea para ingresar en una sociedad civil a hacer un falso pacto de los poderosos, un pacto de los religiosos. Por eso es necesario efectuar un pacto que imponen los poderosos. Lo que este filósofo pensaba o trataba de hacer una descripción de ese falso pacto y una crítica de la política y la cultura para desmantelar la artificiosidad social que tenía a la vista. En su discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, se ocupa de reflexionar sobre la legitimidad de ese pacto. Lo que le llama la detención a Rousseau es cómo un pacto que perjudica a la gran mayoría de los ciudadanos no es aceptado tan fácilmente. Es decir, cómo se puede explicar la servidumbre voluntaria. Una filósofa argentina, Vera Baxman, profesora de la Universidad de La Plata, que es una estudiosa de la obra de Rousseau, nos ofrece algunos pasajes en los que sintetiza con claridad las características de ese pacto de los ricos. Dice Baxman, La combinación de un estafador astuto y unos cuantos ingenuos da como resultado un pacto que solo beneficia una parte. El pacto destruye para siempre la libertad natural, fija la ley de la propiedad, que no es más que la usurpación, y la ley de la desigualdad, condena al género humano en la servidumbre y en la miseria. El rico logra que el pacto, por el propuesto cristalice una cantidad de situaciones de injusticia originada en el Estado natural. El pacto del rico transforma el hecho en derecho. Se le desigualda que un hecho en derecho. Lo curioso es cómo se sostiene ese orden, cómo los hombres aceptan de buena gana la servidumbre. Dice Baxman de nuevo, Esos hombres poco sutiles, engañados por los poderosos, son suficientemente racionales para comprender las ventajas del orden político. Tienen cantidad de asuntos que resuelvan entre ellos, por eso necesitan árbitros. Y dice Rousseau, específicamente en este discurso sobre la origen de la desigualdad entre los hombres, dice, Hay demasiada varicia en visión para poder prescindir de ambos. A esa situación, se suma la complicidad de los filósofos o sabios, que conscientes, ¿me escuchan? Sí, con atención. Sí, sí, perdón, perdón. Creí que se había cortado. Ahí voy. A esa situación se suma la complicidad, dice Rousseau, de los filósofos sabios. Nosotros podríamos agregar hoy periodistas, miembros del sector político, que prefieren, dice él, callar por prudencia. ¿No? O sea, es algo así, dice Rousseau, como aquellos que decidieron sacrificar una parte de su libertad para conservar otra, o como un herido que se le corte el brazo para salvar el resto del cuerpo. Este análisis de Rousseau nos resulta sumamente actual en la medida en que sus interrogantes nos siguen interpelando. Muchas veces nos hemos preguntado por las razones que conducen a buena parte de la población a aplaudir con beneplácitos sus vérubos. El filósofo francés nos da algunas pistas. Existen ciertas características en la naturaleza humana, diría él, o en la subjetividad, diríamos nosotros, que permiten explicar el fenómeno. La búsqueda de seguridad para poder ver curso a las pequeñas avaricias ambiciones hacen que los hombres busquen lo bueno que ganamos. De ese modo prefieren asumir la injusticia a costa de participar de ella de alguna manera obteniendo algún beneficio. Piden que se garantice el derecho y la protección a su pequeña propiedad privada aun cuando los poderosos hayan usurpado grandes cantidades de propiedad privada y las grandes mayorías no tengan absolutamente nada. Por eso nunca cuestionan el pacto del rico en la medida en que éste les deje sentarse mínimamente a su mesa. La única forma de revertir esto pienso Russo es establecer un nuevo contrato social en el que todos comprendan que su voluntad debe coincidir con la voluntad de todos en la que se conforma una voluntad general. Son dos posibilidades políticas para Russo o la perpetuación del pacto desigual o la conformación de una voluntad general. Podemos nosotros agregar otra arista a esta reflexión incorporando algunos elementos más. Podemos preguntarnos cómo se explica el fenómeno de que los sujetos acepten, acompañen, celebren acciones que los poderosos llevan a cabo para asegurar el cumplimiento de sus privilegios. O sea, cómo se explica esa constitución subjetiva que conduce a millones de personas a querer en su contra, a desear que se instauren condiciones políticas que paradójicamente inhabilitan sus posibilidades de desear porque las deja literalmente a la vera del camino en el reparto material y simbólico del mundo. Traigo a colación para intentar pensar esto, un concepto que hemos comentado hace un tiempo que es el concepto de resentimiento que Nietzsche, que es un filósofo que también suele traer a colación, estudió y de velo con lucidez. El resentimiento se define por la negativa, ¿no? Nunca afirma qué es, ¿no? El resentimiento, dice Nietzsche, hace que el sujeto nunca diga yo soy tal cosa sino que diga yo no soy tal cosa, ¿no? El resentido es un anti por definición. Su impotencia, dice Nietzsche, se truaca en la negación de cualquier potencia, ¿no? Entonces, por eso el sumo de esto es que el resentido prefiere quererla nada a no querer, ¿no? Creo que son las derechas del mundo las que mejor han comprendido la dinámica de esta pasión, ¿no? Llevan a cabo una inoculación sistemática cuenta gotas del resentimiento. El resultado de la instauración de la desconfianza, el resultado de la instauración de la desconfianza mutua, del rechazo de lo colectivo, que se va con todo, yo trabajo igual con cualquier gobierno, son todos iguales, son frases que encarman ese fenómeno diario. En niveles extremos encontramos a miles de ciudadanos dispuestos a creer que un fiscal que se suicidó en el baño cerrado desde adentro fue asesinado y que el intento de magnicidio a una vicepresidenta que todos vimos en vivo e indirecto fue una farsa, ¿no? Eso es como un sumo. El resentimiento conduce a la negación de la complejidad de la realidad, a la renuncia a la responsabilidad de hacer algo con esa complejidad y a refugiarse, ¿no? Y no hace refugiar de la manera más individualista nosotros mismos, pero aceptando y reproduciendo siempre las condiciones que imponen los amos de la desigualdad. Ayer asistimos a la ruptura del pacto democrático y hoy la mayoría sigue como si nada, ¿no? Esto que decías vos hace un ratito, Guille. Sabemos, junto con Rousseau, de las astucias de los poderosos para convertir el orden desigual en ley común, ¿no? Intentamos comprender junto con Nietzsche el complejo funcionamiento de las pasiones que asegura la sumisión. Ahora bien, nos queda la responsabilidad de pensar las vías para desmontar esas astucias y ese funcionamiento pulsional en vista de la construcción de un mundo más hospitalario porque de lo contrario lo único seguro es que lo que se va a perpetuar es la desigualdad. Gracias, Pablo. Gracias por ayudarnos a también buscar argumentos que nos faltan, siempre nos faltan argumentos, nos sobran consignas y faltan argumentos en la discusión, en el debate público al que tratamos de alimentar cada día. Es difícil pensarlo, también, ¿no? Porque lo de ayer, digo, fue tan, digo, para cualquier análisis medianamente racional es tan grotesco, ¿no? Lo que se ve tan ex tan explícito, digamos, la muestra de poder que hicieron los actores del poder judicial que a veces resulta difícil pensar cómo es que más personas no se escandalizan con eso, ¿no? Y tratamos entonces de pensar cómo funcionan las constituciones de estas subjetividades que hacen que se acepte de buena gana esto que pasa, ¿no? Como si no pasara nada, como si no hubiese pasado lo que era de ayer, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay toda una lógica, recién lo mencionaste, ¿no? Tiene, para muchos, convence más un episodio del que no vieron nada que otro del que se vio todo o convence más o igualan, por ejemplo, los cuadernos, esas cosas patéticas que fueron la causa de los cuadernos con chat admitido porque dijeron que hubo hackeo, bueno, si hubo hackeo porque el chat existía, claro, sí, chat admitido, audios con las voces de los protagonistas que ninguno salió a desmentir, y ahora imágenes, pero sin embargo igualan una ficción de cuadernos que se quemaron, después renacieron de las cenizas, que después está comprobado por peritos que hicieron tachaduras y que está escrito por toda una misma persona en un solo tiempo, ¿no? Y la igualan, igualan eso con lo otro que salta a la vista y personas que tienen por lo menos la pátina de intelectualidad, por lo menos la pátina de intelectualidad, que no lo hacen desde la barricada de una mesa de café entre cuatro sillas. No, pero yo creo que trabajan, ¿no? Esas personas que voy a decir son intelectuales orgánicos, diría Gramsci a la derecha, ¿no? Entonces refuerzan un sentido común que es de derecha, ¿no? Siempre cito Guillermo que decía la otra vez, bueno, el que dice no soy de ningún partido en general de derecha, ¿no? Sí. Casi es, podríamos decir, como un estado natural, hay como determinadas pasiones, y los filósofos modernos vieron bien eso, que operan en nosotros el miedo, por ejemplo, el resentimiento de Nietzsche, que el amor propio, decía Rousseau, que tienden a reforzar el egoísmo, que tienden a reforzar todos los sentidos que la derecha explota, ¿no? El trabajo político es desmontar ese tipo de conformación de subjetividad, que es muy difícil, porque al frente hay como una inoculación sistemática que tiende a reforzar, ¿no? Esas ocasiones, el miedo, la envidia, el resentimiento. Muchas gracias, Pablo, como siempre, un lujo. Gracias a ustedes. Un abrazo. El doctor en filosofía, Pablo Olmedo, así son las ideas y las reflexiones y el pacto de la desigualdad.